Muy buenas Muy buenas Vale, se escucha bien Vale, simplemente quería ver Si se escuchaba todo bien Pues bien, estamos aquí De vuelta a los directos Voy a tomármelo un poco hoy de chill Ya que Hay que hacer un esfuerzo para volver Porque si no, no voy a volver en la vida Bueno, aquí tenéis a mi personaje desnudo Sí, es que voy a estar De chill, como he dicho O sea, voy a estar de tranquis Haciendo pues las cosas Que hago a diario en el Go O sea, ahora está el evento de San Valentín Pues hago con 13 personajes Y no cae la puta montura No cae la puta montura Pues eso Lo hago con 13 personajes al día Y no cae También estoy subiendo La reputación de los Zandalari Para poder crearme los Troll Zandalari Que tampoco es que me vaya a crear uno Un bullpen así Ya lo he subido Ya estoy exaltado Por fin El otro día lo conseguí Y poco más O sea, el Go Está en un momento O sea, no es que No voy a hatear Como mucha gente lo hace Pero Así que es verdad Que actualmente A mí No me está llamando Mucho la atención Pero por eso mismo Porque también Como ya sabéis Siempre estoy jugando sola Y siempre veo que es lo mismo Que si reputación Que si esto Que si lo otro Realmente hay muchas cosas que hacer Contenido antiguo Sacar reliquias Subir profesiones Más bien Yo me lo voy a tomar ahora El modo de prepararme Para Shadowlands ¿Vale? Así que eso es lo que iré haciendo ¿No? Preparando todos mis personajes A ver que personajes Me quiero crear Que profesiones Y repartiéndomelas Y demás Y tener todo ahí Bien establecido Porque la verdad es que Battle for Azeroth Es que Es que tampoco es La peor expansión Pero Me ha sabido a No sé A estar todo el rato Haciendo diarias Misiones diarias Misiones de mundo Hostia Que tengo que hacer esta Ah bueno no Que esta no es la main Cállate Pues eso Porque es que Yo sinceramente San Lo que he visto En esta expansión Para todo Para todo Tenías que subir reputación Como se sube reputación La única forma Por así decirlo Es misiones diarias Misiones diarias Misiones diarias Y misiones diarias Bueno Misiones de mundo Vale Y es un puto coñazo Tío Porque siempre son las mismas Todo el rato lo mismo No sé Te puedes modo automático No disfrutas el juego Simplemente estás Ahí y ya está Yo me acuerdo que Sinceramente En la lich Subir reputación No te O sea Sí Costaba un huevo Subir reputación Costaba Pero se te hacía menos No porque tú Cuando llegabas Amistoso O a Amistoso O a Y después Amistoso ¿Cuál viene? ¿Honorable? Sí, ¿no? Bueno, pues cuando Llegabas a cierto punto Te daban el tabardo Que para eso Eran los putos tabardos Coño, ahora los tabardos No sirven para nada Solo para estética, tío Pues eso Los tabardos Ponías tu tabardo E ibas a hacer Mis Mazmorras ¿Vale? Porque Uh Esto de ancla Antiguamente El El hacer Mazmorras heroicas Tenía su Su precio, tío O sea Tenías Algo que hacer ¿Vale? Al menos te daban Doche emblemas Para conseguir el tier 10 Poco a poco O sea, no sé Al final hacías ¿Ahora para qué? ¿Quién coño hace Una mazmorra heroica? ¿Quién lo hace? Si te haces las misiones De mundo Ya te equipas mejor No sé, tío O sea Blizzard lo ha organizado Muy mal Muy mal En ese sentido Y Yo me acuerdo que eso Era ponerse el tabardo Y de Mazmorras Heroicas y demás Conocías así también Un poco de peña Y Coño Iba subiendo Iba subiendo Voy desnuda Me con la madre Me ha visto este Me Enventí todo el equipo Si no me equivoco No tengo nada No No tengo nada Bueno De todas formas Puedo poner Puedo poner Tendré que tener más cuidado A ver si me llaman De una maldita vez Oh Oh Que me mata Me mata ¿Os imagináis, tío? Vale, voy a estar quietecita Con este personaje Respira, respira No, 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 no Que me mata No hay que respirar Y eso Lo he dicho Que Lo de las reputaciones Es que se han basado En ello En subir reputación Para todo Yo me acuerdo Que antes Podíase hacer Todas las cosas Sin subir reputación No sé, tío O sea Vale, que está guay Y eso Que para conseguir las cosas Es sube reputación Pero, coño Ponme el sistema Que teníamos antiguamente Que loco Los tabardos Que se hacía Súper a menos Subiendo Haciendo mazmorras Y demás No como ahora Que Guau Ay, me pica el ojo Ay Coño No le doy Porque me pica el ojo Madre mía Buenas Will Shadow ¿Qué tal estamos? Y bueno Pues eso Ese es Mi estado en el WoW Básicamente Luego también Pues de Como llevo Bastante tiempo Sin streamear Y demás Pues No estoy Y se me ha ido la costumbre Y todo, tío He entrado Y he visto los paneles Y he dicho Y La imagen que tengo Offline Que la tengo que cambiar Con el nuevo Con Kymir Y todo Y es como Por Dios Cuántas cosas Tengo que empezar a hacer Y Y estoy en la Absoluta mierda, tío Me levanto A las 5 de la mañana Para ir a trabajar Vengo muerta A casa Últimamente Antes aguantaba, tío Pero yo voy a tener Un cansacio Ya acumulado Que no puedo, tío Que no puedo Si estoy haciéndolo Sin equipo, ¿vale? Mira, mira, mira No tengo equipo Con este personaje Porque lo iba a borrar Pero bueno Estaba en el San Valentín Y dije ¿Para qué borrarlo? ¿Puedo tener una oportunidad? ¿Para qué? De la montura Nada No me dan Montura ni nada Subir Respiración Sin tabardo Es Subir reputación Dirás, ¿no? No respiración Sin tabardo Es horrible Antes era más fácil No es que fuera fácil Era difícil Lo que pasa Que era mucho Mucho más entretenido Era muchísimo Más entretenido Así Joder Hacías una mazmorra Y subías Era una mierda Lo que subías Pero No te enterabas No te enterabas Prácticamente ¿He abierto? Sí, sí Sí, sí He abierto No hemos tenido suerte El primero Pero es eso O sea Te enterías subiendo O sea Era como Ponerte una cosa Y dejarlo ahí Ya Ya, ya Me he imaginado Me he imaginado A mí también me pasa eso Del Maldito autocorrector Pero bueno Muchas veces He de admitir He de admitir Que muchas veces Me salva el autocorrector Que eso de que Luzka Que es mi pareja Me escribe O lo que sea Y yo me quedo dormida O lo que sea Y estoy toda zombie Estoy escribiéndole Y Y Y el autocorrector O me conoce muy bien Porque yo Yo veo Que Es que no sé No sé qué coño escribo Pero el autocorrector Parece que me conoce Y sabe lo que quiero decir Y me corrige todo bien Y digo yo Joder Parece que estoy espabiladito Estoy aquí Que no puedo ni abrir Los dos ojos A la vez Madre mía A ver Es verdad Tengo que poner Panel de control Exacto Esto 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 Vale Siempre que emita Es que se me Se me olvidan las cosas Que por cierto Tengo que poner puntos De canal Que era lo que quería hacer Hace mucho Con lo de Los tier coins Y así Por cada tiempo que me vais viendo Vosotros Tenéis una mini recompensa Y no sé qué poner Iré mirando Tengo que empezar A plantearme Todo bien Para los streams Y darme Empezar a hacer caña Entonces lo dicho Estoy con el trabajo Que me consume la vida Luego también Con un montón De problemas personales Que estoy como Dios Dejadme todo el No sé En serio En fin Tengo que ponerme las pilas Tengo que poner las pilas Pero ya Con esto de Twitch Porque la verdad Es que me quiero Concentrar en Twitch YouTube Es que Me da pereza Tío O sea No es que no quieras Seguir subiendo vídeos Quiero seguir subiendo vídeos Pero Sinceramente Seamos sinceros Lo que más me cuesta Lo que siempre me ha costado Y lo que más pereza A mí ha dado En YouTube Es editar Y luego subir Preparar Miniatura O sea Hay que pensar Qué título poner Qué esto Oh Dios Eso 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 Y Twitch Es tan Sencillo Porque tú te pones A jugar Tranquilamente A ver Que realmente No es sencillo O sea Tú tienes que estar Trayendo Buen contenido Todo Todas esas cosas ¿No? Pero Para mí El quitarlo De edición Y el saber Qué título poner Y esas cosas Es como Oh Dios Me pongo aquí Tranquilamente A jugar Pues como Cuando me pongo Yo tranquila Jugando sola Pues aquí Al menos Estoy con Alguien me escucha ¿No? Así que Guay guay Buenas Enigma ¿Qué tal estamos? Sí Hace tiempo ya Que no Que no Traía aquí Los directos Bueno Que no traía Ni vídeo Ni directo Ni mierda Gracias Siri Me alegro Que te gusten Mis vídeos Pero A ver Lo dicho Lo que están Diciendo Los vídeos No voy a dejar De subir Contenido A youtube ¿Vale? O sea Seguramente Lo que empiece a hacer Es todo lo que haga En directos ¿Vale? Porque a partir De finales De marzo O así Supongo Que ya estoy Y ya estaré Viviendo en Madrid Y ahí ya me voy a tomar Lo de Twitch Un poco Más profesional ¿No? O sea Tengo que buscar Trabajo allí Y todo Pero por las tardes Me lo voy a tomar Como un modo Profesional Por así decirlo Semi profesional Y darle bien duro ¿Vale? Y ahí ya me pondré Con Cam Y todo O sea Quiero Darme una oportunidad A mí misma Como streamer A ver qué tal se me da Ya que en youtube La tuve La tuve muy buena Supe Aprovecharlo Por así decirlo Pero Ya sabéis Lo que me pasó Y todo eso Y Y ahí se quedó todo No supe mantenerlo Ya con toda la mierda Así que eso Se me ha ido el hilo Porque me han llamado A mazmorra Y encima Tengo los Puñeteros avisos De las ofertas de móvil Que suena Que es un asco Tendré que silenciarlo Me gustan tus guías Sí Sobre todo eso Empezaré En el canal del go Voy a hacer más guías Voy a O sea Me dedicaré a Cuando tenga más tiempo ¿Vale? Porque es que ahora Sinceramente Igual como mucho ¿Qué hago? ¿Una guía a la semana? ¿O dos? Como mucho Si es fácil Una de monturitas así Es en serio Quiero tener tiempo Pero Es que estoy No sé Mentalmente estoy en la mierda Estoy todo el rato Lanzada No sé A ver Tengo sueño Hay muchos exámenes Y trabajos Mucho ánimo Mucho ánimo Sé Sé lo que es eso Bueno Supuestamente Debería de saberlo Porque Yo era un poco pingo La verdad Yo era un poco pingo Pero bueno Ahí me saqué Mi grado superior Que lo tengo ahí De adorno Pero bueno Lo tengo ahí De adorno Pero bueno Yo no tengo tiempo Para ver tus vídeos Y me siento mal Así que simplemente Dejo mi like Y mi visita Y después verlo Cuando tenga tiempo Pues aún así Muchas gracias Aunque Aunque no puedas verlos Si lo apoyas Con un like Y los dejas ahí La visita Y demás Pues lo agradezco De todas formas Pues Si en algún momento Tienes Lo que sea Pues puedes mirar Alguno que otro El que más te interese Si no Pues no pasa nada O sea No estás obligada A ver ningún vídeo Yo sigo Yo sigo viendo Un vídeo De recuerdo De guía de addons Ostras Buen vídeo ese Que hice Uff Ahí tengo todavía Mis addons ahí Guardaditos Debería de añadir Unos cuantos más Pero bueno Vamos a la gorda Si si O sea Yo creo que Mucha gente O sea Que he ido conociendo A lo largo de De twitter O lo que sea Y me dice Ah Tu nombre me suena Ostras Yo alguna vez He visto algún vídeo Una guía tuya Del go No se que yo Ostras joder Yo igual Ves vídeos Viejos Para algunas cosas A ver Los vídeos Están ahí Eh En un momento Por ahora No tengo pensado Borrarlos Pero No sé En un futuro Quién sabe Igual En un futuro Quiero limpiar El canal Del go Porque ahora Es el canal Del go Lo que era Killen Va a ser Ya habéis visto Aunque tengo que cambiar Todo El diseño Y todo Habéis visto Que he cambiado El nombre Es Kaimir Go Ahora Y Y Y eso Ya Killen Ya Murió Ya 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 sabéis Que ya Soy Kaimir Y En este Canal O sea En el canal Del go Voy a subir Solo 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 Go Para otros juegos Voy a estar En el otro En el Kaimir Tigger ¿Vale? O sea En el que Que por cierto Tenía pensado Ese canal Hacerlo Solo De Pokémon Pero no 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 voy a Empezar No voy a Hacer solo Pokémon Porque es que Mira Sinceramente Con lo de Pokémon Me lleva una decepción Pero no por el juego En sí Sino por la gente O sea Todo el mundo Que veo en Twitter Haciendo Trampas Consiguiendo Los Pokémon Con un hack Que hay El PX Hex Algo así Se los consigue Se los pone Shiny Los sortea Todo el puto rato Todo el mundo Con Pokémon Shiny 6 Y La gente Que va a torneos O sea Me he enterado Que la gente Que va a torneos De Pokémon Consigue los Pokémon De esa forma Y es como ¿En serio? Tío Entonces ¿Qué mierda es esto? Esto no es Pokémon Esto es un simulador De batallas Es un simulador De batallas Y ya está Tú 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 dices Ah Quiero este Personaje Con tal ataque Tal ataque Y el mejor De todos Y ya está ¿Qué diferencia hay De un Tekken Al Pokémon? Vale Sí Estrategia Pero No hay Lo que es Lo que Debería ser Pokémon O sea Cada uno Intentando Hacer que su Pokémon Sea más fuerte Que es lo que Consiste No Un Pokémon Programado Y ya está No sé O sea Me lleva Tal chasco Tío Y luego La gente Vendiendo Pokémon Ilegales Nintendo Jodiendo O sea Jodiendo No Nintendo Al final Te puede Joder Te puede Banear Del online Por eso Por conseguir Por tener Pokémon Ilegales No sé Tío O sea Me he quedado Como No sé Esto Lo que Yo creía Que iba a haber Yo en Pokémon Tío Por eso En parte Estoy más enganchada A Pokémon Go Porque ahí La gente No hace O al menos No puede hacer Trampas De meterse Pokémon Que yo sepa Vaya Pero En las consolas Madre mía Así que Como estaba diciendo No me enrollo Con lo de Pokémon En Kilen En Kaimi Tiger Voy a subir Más contenido Y más En marzo Porque Nuska Va a pedir Una excelencia Y a ver Si se la dan Y ya entonces Tendrá algo más De tiempo Mientras terminan Los estudios Y demás Que está haciendo Y Al tener más tiempo Pues a ver Si la engancho Para poder Grabar conmigo Y Traer Vídeos Que quiero Que me gustaría Traer con ella Y también Pues eso Cuando salga Animal Crossing Quiero Animal Crossing Tío Quiero Animal Crossing Hacer directos De Animal Crossing Monster Hunter También El War El War Lo tengo Con Nuska Y quiero traerlo Con ella Por eso Todavía no he jugado Al Monster Hunter War Por eso Porque lo estoy esperando Y no sé Más cosillas Ya iré viendo El GTA Es verdad El GTA Tío Los GTA Tengo que Todavía tengo Directos De hace ya Igual dos años Que todavía No los he editado Ni nada Los tengo ahí guardados Me tengo que poner Algún día a hacerlo A ver Que os leo Que estoy aquí De parranda Hablando Hablando Como una cotorra Y no os leo Yo no tengo tiempo Para ver tus Ah vale Soy el olido Nosotros estamos aquí Para apoyarte Pues muchas gracias Enigma Muchas gracias Bueno Muchas gracias A todo el mundo Que apoya La verdad Cualquier cosa Cualquier cosa Ayuda muchísimo Yo los videos Viejos son geniales Me los he visto Mil veces Y aún me hace gracia Cuando era dulce e inocente Bueno Tampoco no era dulce e inocente Pero bueno Cuando Sin más Ya no sé Ya no sé Donde tengo Esa alegría En mi vida Madre mía ¿Estás formando El cohete del amor? Sí Lo tengo que hacer Con trece personajes Y estoy aquí Pues eso De chachara Con vosotros Mientras Mientras estoy haciendo Lo que hago A diario En el go O sea Es un directo De chill Para empezar otra vez A coger las rutinas De streamear Básicamente ¿Hasta cuánto Vas a estar en directo? Voy a estar en directo Hasta las nueve y media Que es cuando Sacaré a los perros Seguramente ¿Viste la Switch Que han sacado Del Animal Crossing? Sí Yo la quiero Pero ya tengo una Es como Joder Qué rabia me da Tío Es como ¿Por qué? ¿Por qué sacáis Otra consola? ¿Por qué no dais La opción De yo qué sé De cambiarla No sé Tío Para Mucha gente Es que Mira Os digo una cosa Nusca Tiene tres Switch Tiene la normal La edición Pokémon Y la Lite Y es como Tía ¿A dónde vas Con tanta consola? Y es por eso Por las putas ediciones Tío Al final te picas Y las compras Por cierto En mi cumple Mis padres Me regalaron La Switch Y Pokémon Y en los reyes El Zelda Y estoy muy contenta A las ocho Hacen Animal Crossing Direct No, 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 no A las ocho No El Animal Crossing Direct Es mañana A las tres Es mañana A las tres El directo De Animal Crossing Y por cierto Si te han comprado La Switch Pasaba el código Amigo Y te agrego Me lo dices a mí Hace unos meses Me regalaron la normal Y ahora sacan la otra ¿Para qué tantas? Pues porque Las colecciona Las colecciona La joya Una la tiene Pues El Pokémon La tiene Para jugar Es normal La Light Cuando Pues para viajar Cuando viaja Lo que sea Para ahí Y llevársela A los sitios Que la verdad Es que la Light Pesa mucho menos O sea Para llevarla A los sitios Es ideal Y no Es mejor Para jugar En portátil La verdad En la cama Lo que sea Aunque sea Un peli más pequeña Pero para jugar En la cama Es para jugar En portátil O sea Y la grande Para dejarla fija Es lo mejor O sea Yo la he probado Y es como Dío Es que Normal Normal que te la compras Porque es que No pesa Y no te cansa Las manos Tía De estar sujetándola Todo el rato He abierto La mierda Sí No me toca nunca El puto cohete En serio ¿Cuántos años llevo Ya detrás Del maldito cohete? Ah sí Es verdad No me había fijado Por cierto El audio está un poco Bug ¿El audio está bug? ¿Qué le pasa? A ver A ver Voy a ver A ver ¿Qué pasa? Tanto que Si Si Me escucho mal A ver Vale Voy hablando Un poco 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 Pues yo no veo Que se Se oye mal Pues yo no veo Que se Se oye mal Pues yo no veo Que se Se oye mal Pues yo estoy escuchando Y no se oye mal Lo único que es el micrófono Que es una mierda Pero escucharse mal No veo que se escuche mal ¿Alguien más me puede decir Si se me está escuchando mal o qué? Sí, sí, he puesto un anuncio He puesto un anuncio Aunque no sé para qué Porque hay cuatro personas, tío Ay, mierda Aquí Escucha, Degel Tú escuchas bien, ¿no? Y yo es que por eso Yo también estoy escuchando bien Me lo he puesto un momento Y sí que lo estoy escuchando bien O sea, vale que mi micro es una mierda Está claro Y podría comprarme uno mejor Pero es que En nada me voy a Madrid Y Y Muska tiene una Snowball bien preciosa Que se la compró Para compartirla conmigo Sí, recarga, recarga Porque igual es eso Por lo dicho Eso es lo que Tengo pensado yo Para los dos canales Que algunas veces pienso Joder, y si los junto de nuevo Pero es que sé Que si los junto Luego no voy a querer Tenerlos juntos Así que voy a tenerlos así Separados Uno para todo lo que me dé la gana Y otro para el GO Exclusivamente para el GO Que al final Lo que voy a hacer Es prácticamente Resubir directos Y hacer guías En el GO O sea O alguna que otra novedad Pero es que yo para las novedades No soy buena Porque para las novedades Tienes que estar atenta No sé Se escucha bien Vale, ya lo escucho bien Era mi ordenador Ah, no ve, no ve, no ve Ay, ay, que me atasco ¿Vosotros creéis que me va a tocar la montura, tío? ¿El evento termina? Hostia tú, Pedrín Que termina en dos días En dos malditos días Y llevo haciéndolo cada día Del evento, tío O sea, cada día he entrado Para farmear con 13 Con 13 personajes Y no me toca Y llevo no sé cuántos años así Igual que con la montura Del jinete de Capitago, tío De Del evento de Halloween, tío Esa sí que la quiero, tío Esta, bueno Ay, que me muero ¿What? ¿Por qué me he muerto? Ala, si tengo todo rojo Me la suda Con este personaje no juego A ver Este me lo subí En Legión Que ahí la tengo muerta de asco, tío Me voy a estudiar un rato Después intentaré pasarte Pasarme luego ¿Vale, Enigma? Que te vayan bien los estudios Y mucho ánimo, tío Mucho ánimo A los que tenéis que estar estudiando Yo ya pasé por eso Es una mierda Con suerte sí Yo nunca fui a ese evento Pues yo llevo yendo Un montón Un montón y Yo creo que Básicamente he hecho ya Todos los eventos A ver Vamos a verlo Eventos del mundo El Festival Lunar Es que me he propuesto ¿Vale? Me he propuesto este año Hacer La guía de todos los eventos Que normalmente siempre hacía uno Otro no hacía Otro sí Otro no Pues no Este año Me he propuesto hacer todos El Festival Lunar Lo he hecho He hecho la guía Amor en el aire También he hecho la guía Jardín Noble Pues cuando toca ¿Cuánto toca Jardín Noble? Porque eso es por Semana Santa Vale En abrir Pues hasta abrir No tengo que hacer guía No, no Sí, sí Haré más guías De monturas Y demás Jardín Noble Lo tengo todo hecho Los niños También tengo Esos sitios ¡Ah! ¡Ah! ¡Coño! El año pasado Añadieron esto Y no lo hice ¡Ah! Pues no lo tengo El de la cerveza También he hecho El de Halloween He hecho Generosidad He hecho El de Navidad He hecho El de la feria Bueno, esto ya Lo de la feria De la luna negra No lo consigo No No es por así decirlo Evento festivo O sí No Es un evento Pero no lo considero Como festivo La verdad Llevo dos años Y no vivo esa montura Pues yo llevo Más de dos años Créeme que llevo Más de dos años Puedo Ay, perdón Puedo decir Que llevaré En total Igual cinco años Llevo desde hace mucho tiempo Jugando al oficial Pero no de seguido Pero llevo ya Unos cinco años Así ya jugando Más de seguido Buenas Paco ¿Qué tal estamos? A por la montura Sí, a ver si es fuerte Y toca Lo dudo Lo dudo Pero bueno Hay que Hay que intentarlo ¿No? Hay que intentarlo Hay que intentarlo Según Según Entra el juego Es lo primero que hago La montura A ver si la consigo Y tengo que establecerme Los personajes Que quiero fijos ¿Vale? Y subiéndome A los personajes Porque quiero Tener un main Por así Un main horda Que va a ser Un vulpera Va a ser un vulpera Porque me han encantado Y por eso he subido La reputación con ellos Que si me seguís En twitter ¿Vale? Lo visteis hace Ayer o hace dos días No sé chicos Es que Con esto de que Tengo que dormir Unas siestas De más de tres horas Porque si no No me da la vida Porque no duermo Últimamente Casi nada Y con el trabajo Que tengo que levantar A las cinco de la mañana Es un sin vivir En serio O sea Menos mal Menos mal Que ya en marzo Dejo el trabajo Porque no puedo Y mira que Es una mierda de curro O sea Es que es más El horario que tiene Y mentalmente La gente Lo asquerosa Que puede llegar a ser Tío O sea Madre mía ¿Cuántas monturas tienes? Pues ahora mismo Te lo digo Espero que se cargue La pantalla de carga Y lo miro Son guapísimos Los zorros Es que los vulpera Tenían que haber sido Hordas Coño Alianzas Alianzas Todavía tengo En mi cabeza Que soy horda Que por cien Bueno De igual De igual Ah Té de mango En serio Si sois de España Iros ahora mismo A un mercadona Y comprarte Mango cero Está Buenísimo No tiene Encima Porque he empezado A empezar A cuidarme más ¿No? No tiene calorías Y no tiene gases Y no tiene Nada de azúcar O sea Es como prácticamente Beber agua Pero con un sabor De mango Está buenísimo Tío Me encanta El té de mango Voy a quitarme La puta Coca-Cola De mierda Y me voy a viciar El té de mango Yo empecé Al go Al go Al legión Y una vez Fui a la calazana Por el caballo Y me salió A la primera Y nunca más volví Oh ¿Qué dices? Qué morro Ostras Tío Yo Al go O sea Lo malo De mí Que he estado En muchos Servidores privados Jugando En muchos Y muchos años Jugando En servidores privados Pero Por así decirlo En el oficial Empecé En el 2010 Si no me equivoco A ver Vamos a verlo Personaje A ver Si Si pone ¿Cuándo fue la primera vez? Ah no Pero claro Sale con este Con este personaje No sale ¿Cómo podría haber? A ver Probeza Por el aniversario Igual 17 2014 No mucho antes Ya he jugado En el oficial Lo que pasa Que en el oficial He ido Viniendo Yéndome Oh Hostia En el Hostia Es verdad En el 2008 En el 2008 Fue cuando empecé A jugar en el oficial Tan pronto Pensé que era En el 2010 Pero realmente Llevo jugando Desde el 2007 O así Dos Si 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 En el 2007 A finales A finales del 2007 Fue cuando empecé A jugar En De Burring Cruz En un servidor Privado Si Ahí fue cuando empecé A jugar yo Joder Si que llevo Tiene Hostia Si mi cuenta Tiene más de 10 años Madre mía No soy de España Pero viví medio año Por estudios Y que tal te pareció Vivir en España Voy a mirar Ahora lo de las monturas Tengo Uff Si que Ah no Estas son mascotas Cállate Tengo 158 monturas No he ido a por No soy Una busca monturas Por así decirlo No Sé que Muchas monturas Que donde se pueden conseguir Y demás Pero no No voy A buscarlas Algunas veces Si que me han dado Por ir Pero la que La que Siempre he ido Esa por esta Y luego otra Que es mi montura Favorita en el Gobi Y ya no se puede conseguir El tigre de Zulburugi No lo tengo Tío Y tampoco está aquí Deberían de ponerlo Para conseguirlo De alguna forma O algo Tío No sé En fin Pues esas son las monturas Que tengo 153 En privados Yo jugué En el mismo En el que estabas Cuando hiciste La guía De Addons Pero claro No conocía En LVC Y en LVC Empecé en Legio Si Yo en el oficial Mira Mira donde Cuando empecé Pero es eso Lo dejaba No tenía curro Lo dejaba Entraba Salía Pagaba un mes En un año Jugaba un poquito Y luego salía Hasta que Salió Legión Si Más o menos En Legión Ya Un poco antes De Legión No Fue en Legión Ya Cuando le he dado Ya más caña Con Legión Ya le empecé A dar más caña Al asunto Ya me En Warlords De Draenor Jugué un poco Antes de Warlords De Draenor Pandaria Jugué también Muy poquito Cataclins Al principio Lo jugué Pero no No me gustó Nada Los cambios Que hicieron Es que yo Antes era Main Cazadora ¿Vale? Era main Cazadora Y me encantaba Con el mana Me lo cambiaron El focus Me cambiaron No me gustaba Ya nada Cómo se manejaba Manejaba el cazador Y perdía el interés En el go Y no No sé Todo cambiado Todas las misiones En esta Me voy a morir Tío No me jodas Y no sé Fue tan El cambio Que no me gustó Nada Tío Y seguramente A día De Catacliss Lo comparo Con Bates for Aceroth Y para Para aquel año Igual estaba Mucho mejor Porque Bates for Aceroth Sí, tiene muchas cosas Tiene muchas Cosas para hacer Pero son Aburridas O sea Las novedades Que trajeron ¿Vale? Así grandes Fueron Eh Las Eh Las Ay, coño Las peninsulares Las no sé Qué Lo de que Trabas a una isla Farmear Mierdas Las expediciones Insulares Eso Eso Lo pusieron Como súper novedoso Súper guay Y luego Era todo súper Aburrido Repetitivo No tenía Ni Y luego También Lo de Los frentes De guerra O sea Eso me llamó Un huevo La atención Porque joder Molaba mil Y luego resulta Que te O sea Una cosa PvP Que debería de ser PvP Lo dejaron En PvE Porque era Te enfrentas Te enfrentas a bots A A NPCs Y es como Rilliniga De verdad Que podíais Hacer una Versión PvP De puta madre O sea Ahí Que Que la horda Se enfrentara A la alianza Con personajes De verdad Tío Ay Blizzard Me gustó A ver si alguna vez Puedo ir a Hacer una Una maestría Pues a ver A ver si puedes En que zona Estuviste De España Porque claro España Es muy grande A ver Super Hyper Level Super Hyper Level Macho Bueno Vamos a Comer Aquí Los Los bomboncitos Estos Para quitar Del inventario Tío Lo mierda Tío Me lo voy a echar El cohete A mi misma En el culo Oh mira Justo me llama Tenía que haberme echado El perrazo En el culo Antes Esto luego Ah o sea Los cohetes Los cohetes No voy a poder Usarlos luego La mierda Vamos a echar Mira 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 Lo que hacen Un corazoncito Bueno Dos Vale Ya hablo yo Que no conda el pánico Madre mía La babeza Vale Venga 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 Esta es la definitiva Aquí si que va a tocar Ni de coña Ni de coña Va a tocar Pero de esperanza Se vive Que no Bien Me ha tocado Con un grupo Que le da chicha Al asunto Hay unas veces Que me ha tocado Con un grupo Que Que yo Y yo Que voy con personajes Que ni van equipados Ni mi edad Simplemente los tengo Ya por Por tener Venga Me tocará Oh Un juguete Que ya no tenía Madre puta Pero es la primera vez En todos estos días Que veo caer ese juguete Así que estamos cerca Lo siguiente es a Montura Ojalá Yo ando jugando a gusto La verdad Ya que solo le gusta Ya que solo le gusta Rallar y hacer míticas Y pues El resto de cosas No las toco Seguro que tienes Una gente detrás Para jugar O sea Una will O amigos O lo que sea Hay invasión de esto Tío Asalto Vale Acaba de empezar Bien Tengo tiempo Tiempo de hacerla Con esta Con la cazadora Voy a estar un poquito Más de tiempo Porque estoy Ya que la cojo Empiezo a subir La reputación de aquí De los Zandalari Mira, mirad, mirad Ya estoy Reputaciones ¿Dónde está? Imperio Zandalari Estoy en Venerada Y me queda ya Poquito, poquito Para subir al Saltauya Así que ahora Con esto Me viene Ay, lo malo Que joder Ya es verdad Ha terminado Lo del evento Semanal este De De Mierda De bonificación De misiones De mundo Que me daban Un extra Más Me daban Un extra Más Mi tigre Ah, vale Ay, no, no, no Ja, ja Mierda Me han echado Hijo puta Bueno, le sigo pegando No sé cómo Ah, por los Y si le lanzo No, no Si me muevo Ah, mira Desde aquí Sí que le pego Vale, vale Mierda Lo he bugueado Lo he bugueado Me cago en la mar Tío ¿Se puede tener más mala suerte En la vida? Eso Lo de las míticas El problema que yo tengo Es que no tengo a nadie Con quien jugar Y cada vez que Intento hacer una mítica O una de dos O es gente que No sé No sé qué tiene en la cabeza O O para raidear O lo que sea Piden Igual Eh 800 de inlevel Para una normal ¿Sabéis? Es como En serio, tío De verdad De verdad Es como Pues vale ¿Dónde me quieres que me equipe? ¿Dónde coño quieres que me equipe? Si en UF ¿Cómo se llama? En buscador de mazmorra De Banda Lo que me dan Es una mierda O sea En ese sistema Blizzard Otra vez me ha tirado Me cago en su puta madre Mira Pues mira Desde aquí Desde aquí Lo puedo Vamos tigre Pega Pega Mierda Y justo me llama No Entro Entro a la mazmorra Porque desde ahí No le voy a poder pegar Lo que Lo que hace una Por no querer Matarlo de alrededor Y al final La caga más Y tarda más Ay Dios mío Un paladín Un paladín De fuego Oye pues mola A ver tío Tate quieto Que te quiero ver La transfiguración Coño A la mierda Y mi tigre ¿Por qué no pega? Te estás haciendo el sueco ¿Qué? Para no Para no pegar Madre mía Vaya tigre Vaya tigre más vago Tengo Venga 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 ¿Sabéis que esta fue mi main? Main Ah bueno Ah bueno no 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 Miento Mi main main fue Estaba en Sendra La borré La borré Hace no No mucho Es como Mie Vale Si mi primer personaje En el oficial De Hugo Fue un Taure Macho Guerrero Y me lo hice tanque Y ostras tío Tanqueaba bastante bien Y ahí fue cuando dije Quiero ser tanque Vale voy a intentar Meterme mejor Mira me va a meter aquí Y que si me tira Me choque contra el muro tío Me va a empotar contra el muro No por favor No me empatres Si Ay mierda mierda Vale Pues venga A tu casa Por fin nos lo habíamos quitado Ay Ay Esto el corazón Si no No me ha tocado ni una puta Vale Pues venga Vamos a ir haciendo Estas misiones Esta es de mazmorra Ah no Vale Pues venga Poco a poco voy a haciéndolas Las misiones diarias Con esta vamos a estar Como he dicho En un ratito más Con este personaje Hasta que haga con La de K Ya no hace falta que esté Porque Ya he conseguido He saltado con los Volpeda Joder No me toca Hace tiempo que nos toca Mañana seguro que toca Esta Otra vez Tiene que tocar ya La de esta zona Tiene que tocar Esta zona ya A ver Esta es de mazmorra Paso de hacerla Esta no es mazmorra O estas dos Esta voy por aquí Y luego subo por aquí O voy por aquí Voy por aquí Mmm Si me planeo bien las rutas Por si acaso Ay mierda What the fuck Me pego Me pego La tercera va a la vencida La tercera de que De lo de la montura Porque lo de la montura Te digo yo Que a la tercera no va Va ya por la Rozando igual a mi Joder Ten en cuenta Que lo estoy haciendo En este año Y el año pasado También fueron No El año pasado Fueron más El año pasado Fueron hasta No O hace dos años Tenía yo un momento Que lo hacía Con casi 16 personajes Tenía un montón Lo que pasa Que he ido borrando personajes Es como quiero hacer limpieza Y eso es lo que voy a hacer Cuando salga Shadowland Voy a hacer limpieza Del servidor De la horda De personajes Me va a dar penilla Algunos Pero es que es como Pa' qué Pa' qué Pa' qué Pa' qué tantos personajes Y luego sé que no los voy a usar No sé O sea El tener tanto personaje Me 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 agobia Que sí Que luego Para estos eventos Me viene de puta madre Pero Es un coñazo Es un coñazo Vale Vamos a quitar Esto Y luego Tengo que ir Vendiendo Todo lo que he ido Consiguiendo Porque Tanto Mierda De hacer Misiones de mundo Pues oye Mira La pasta Que Estoy teniendo Mierda A final He dado El Autoseleccionador Del Go Actualmente Que Mierda Como lo vi Que estaba en la lich Tío Es que En serio Para mí Lo que deberían Hacer Es coger La lich Y hacer Un remake Poniéndole Misiones de mundo Poniéndole Las cosas Que tiene ahora Las transfiguraciones O sea Un montón O sea Una expansión Así parecida Tío Con nuevo Contenido Lo que sea O sea No digo Que sea la lich Pero al menos La forma De jugarlo Que fuera así Tío Como antaño Tío Las reputaciones De esa forma Las No sé Tío Todo tan Más entretenido Las bandas Que no fueran Por buscador No sé O sea Que tuvieras Que Que buscarte Tú un poco Las castañas Y que Se creara Un poco De comunidad Ya busco A buguear Una Yo no sé Que tío Bugueo Todo Bugueo Todo Si me creo Una cuenta En EU Tendría Mucha latencia Pues Sinceramente No tengo Ni idea No sé Qué internet Tienes tú Pero Si tienes Un internet Decente Yo creo Que no O sea Eso yo creo Que eso De las latencias Ya de Las conexiones De internet Ya han mejorado Tanto Que yo creo Que ya no existen Eso Vamos Creo yo No sé No lo sé La verdad No tengo Ni idea No te puedo Decir Lo siento No tengo Ni idea La verdad Porque Yo es que juego Muchas veces En juegos Que Son de De otros sitios Y no he tenido Ningún problema La verdad Bueno Voy a ver A ver si Alguien se mete Aquí Por buscador Y si no Pues lo mato yo Porque con esta No la tengo Equipada Realmente O sea La tengo Equipada De Es que Fijaros Ni tengo Subido el corazón De acero Ni Ni las habilidades Estas Tengo Un nivel De objeto De lo que Me van dando En En Misiones De mundo Así de Claro Venga Vale Intento Darle Porque Hasta que Se una Alguien Tío Hasta que Se una Alguien Voy a Primero Por la Pet Venga va Primero La Pet Vale Venga Vamos a darle Caña Gente Vamos a Concentrarnos Al Máximo Mierda Su puta Madre El Puto Tigre ¿Para qué Como viene? Podré Con él Tío Vale La Pet Vale Vale Yo creo Que sí Yo creo Que sí Mi tigre Va bien De vida Pero A ver Tío ¿Por qué Cambias De atacar Al tigre Coño? Vale Que sea Primo Lejano Tuyo Pero Yo soy Tudeña Y otros De no Que lo mates Coño Que si no Nos va a matar A nosotras Ahí Bien 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 Coño Ahí ha caído Bien Vale Sí 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 Podemos Puedo de sobra Puedo de sobra Vale No tengo que lotearlo Pues vale Venga Vamos a darle la marca Yala Ahí estamos Bien Ya está Ya está Sin problema Puedo Bueno Pues ya Ya le invito ¿No? O sea Ya que está aquí Aunque me he cargado ya uno Se tendrá que quedar él Para matar al otro Pero bueno Al menos me ayuda A matar a este A ver Que no estoy mirando Ni las rotaciones Ni nada Ya ha sido como va Ya me he relajado Ya ni miro la rotación Que había habido ahí Un momento Al principio Que estaba con los dos Que estaba ahí Algo más Más concentra A la venga Vamos para allá Oye He hecho Sí, 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 sí Lo he hecho Lo he hecho Vale Pues vamos a hacer Estas de aquí Bueno Vamos a hacer Estas dos primero ¿Vale? Y ya nos metemos Con el asalto Que esas dan Repu Repu Y a ver si Termino de desbloquear Todas las razas Aliadas Y así me lo quito De encima De las razas Aliadas Que las tengo ahí Es que las quiero Desbloquear Por si acaso Y ya está ¿Qué cuño? ¿Qué cuño? ¿Tengo que ir matándolos yo? ¿Cien? ¿En serio? ¿En serio? ¿No tengo un objeto O algo Para matarlo? ¿En serio? ¿Que con el cazador Las zonales Ahora están en la puta? ¿En serio, tío? Dios Es por El cazador Antes tenía La lluvia esta De flechas Que molaba un huevo Pero es que ahora Zonales No tiene casi nada ¿Tengo que matar Así a cien? Venga ya No me jodas Me voy a tirar aquí Un medio siglo Debe haber algún objeto A ver No tardan en ser Tantos como antes Siempre es igual Tendremos que volver A enfrentarnos a ellos Un enemigo peligroso Se hace hecha cerca Eliminar antes De que alteren Nuestros planes A la jefa de guerra Donde planea Vale, esto, esto Los burubashi Se han consumido En un frenesido Ayúdenoslo Con la muerte Golpea el gong Ah, vale El gong El gong Vale, ¿Dónde está el gong? El gong está Arriba, me da Míralo Míralo Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Vale Ya decía yo Hay algo Hay algo aquí ¿Y quién viene corriendo? Aquí Aquí no vienen Ni ellos corriendo ¿Eh? Mira Su puta madre Me han timado Me han timado Hijos de Su madre Ah, sí, sí Pero vienen Poco a poco Ah, pero igual Si los meto Aquí van Perdiendo vida A ver No, no, no Los tengo que ir Matando yo Digo yo No O esto los quita Es que no tengo Ni idea A ver No voy A hacer nada Si los tengo aquí No No, no Eso no les quita Nada De vida Ni nada Por nada Matar aquí A 100 machos ¿Qué coñazo? Que sí Que no tiene No quitan Nada De vida Ni nada ¿No? Pero Joder No es Por esto No me ha gustado El que le pusieran Focus al cazador Porque se gasta enseguida Y tienes que ir haciendo Estos ataques Para Para rellenar Tío O nada Después de 20 años Con bestias Con bestias Se levea rápido Se levea Y se hace muy buen DPS No Si realmente El cazador Para levear Siempre ha sido Lo mejor Bestias Lo mejor Para el cazador Siempre Para levear Bestias Ha sido Lo que pasa Es que a mi Siempre Me ha gustado Desde la lich Que Probé Porque yo era bestias En un principio Era bestias En la Burnie Pero luego probé El puntería Bien equipado Y demás La cazadora Que tenía Y me enamoré De ella De puntería Me enamoré Pero Como siempre Algo que te gusta En el WoW Lo tienen que cambiar A peor Y Lo jodieron Lo jodieron Y ya el cazador Me sigue gustando A ver No voy a decir Que no Pero Ya no es lo mismo Que en la lich Es que en la lich El cazador Era Dios O sea No porque Vale que me Metía mucho DPS Yo no lo digo Por eso Sino el manejo Y demás Que tenía Es que me encantaba Aunque no Fuera un top DPS Yo hubiera Seguido siendo Mi Caza Pero es que Él se cambió O nada Aquí Matando Trolls Porque El caza Este Los zonales Que tiene Gastan Un huevo De De Mandam Bueno De Foco Enfoque O Que era No sé No me acuerdo Lo que fuera Venga va Que ya me quedan Menos de 20 Algún día Termino Puntería Puntería Está claro Que ya solo faltan Dos Me voy a ir apartando Pues ahora Terminamos de matar A estos de aquí Que vienen Que vienen más No me jodas No me jodas Me aparto Me aparto Aquí un uno Que sí Que sí Que sí Que vienen Que vienen Que vienen más ¿Por qué? ¿Por qué? Ya está ¿No? Vale Me salgo pitando De aquí No vaya a ser Que venga otro Puntería está fuerte En bate Foraceros ¿No viste Silvanas Dándole azotes Al pobre No Silvanas No es una Cazadora Creo Es una Cazadora oscura Si no me equivoco Que es como otra Otra Que es como Bolgin También creo Que era un Cazador oscuro No me acuerdo Exactamente Pero son Como algo diferente A un cazador normal Y claro Ahora ya Te digo yo Que cazadora Ya poco Ya es Vamos Super Saiyajin Versión Go Kamehameha Y toda la De toda la Que 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 pacta Con Vete tú A saber Con quién El carcelero Vete tú A saber Con quién Está pactando Que tiene ya Un poder Que Que es Inhumano Ya Bueno Es que Silvana Es humana No es Así Aparte De que No es humana No tiene Valor humano Alguno Es a ti Allá Y mira Que era Muy fan De Silvana Pero Las cosas Que Ha hecho En esta expansión Es como Mira En serio Silvana Vete 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 Estás loca Del coño O sea Yo creía Que si Era Jaina La que estaba Loca Del coño En En Legion Bueno Antes de Legion Pero no 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 La que está Loca Del coño Es La En En Las Silvanas Tío O sea No sé No sé Qué coño Planea la tía Pero Se está Volviendo En Un Arzas 2 A ver Digo Arzas 2 De De Que tanto Tanto Crítica Lo malo Pero Luego Es una Mala Tío O sea Yo en mi cabeza Me lo entiendo Lo que quiero decir Y ya sé Que lo que voy a decir No tendrá sentido Para vosotros No sé Explicarme Vol'jin era cazador De las sombras Ah Eso Cazador de las sombras Yo sabía yo Que era algo De oscuro Sabía que no eran Iguales Vale Porque he dicho Que era Pero no No sé Que no eran Iguales Vol'jin era una cosa Y Y Y Y Luna Argentina No tengo Yo Silvanas Ah Eso Silvanas Es por Estal Oscura Exacto Por Estal Oscura Nelly Vance Cazadora Oscura Mi cuñada Porque Aleria Es Mi amor Platónico Ay Dios Silvanas Ya casi Es diosa Sí Yo igual Valeria Super fan De Silvanas No sé No sé Tengo mis dudas Ahora Yo la verdad Que era muy fan De Silvanas Hasta que vi A la hermana Valeria Dije Oh Y luego Visto lo visto Cómo está actuando Silvanas Dije No No Este personaje Como personaje Que se está Volviendo Villano Está bien Construido Está muy Bien Hecho Y demás Muy bien Por ese Personaje Pero Yo no puedo Apoyar Esos Valores Por así Decirlo Que está O sea Que Directamente Desde el principio Debate Foraceros Que fue En la batalla Del Hordaero Donde que se vio Que le importó Una puñetera Mierda Vale Le importó Una mierda Matar a sus soldados Para convertirlos En no muertos Y resucitarlos así Para luchar Para tener así Más fuerza Contra la alianza Lanzando el añublo Y es como ¿En serio? Que tampoco Yo sé mucho Del lore Vale O sea Seamos sinceros Yo del lore No tengo mucha idea Pero Lo básico Por así decirlo Pues un poquito Pues sí Vale Tengo que coger Estas cojitas A la carga ¿Por qué siempre Les ponen a los orcos Como peones Tío Esto es racista Sí Porque los orcos Si no Si no sabéis Vale Las razas Antiguas Vale Ya no Ya no Es así Pero las razas Antiguas Representaban A una raza Vale En el mundo real Vale Los humanos Pues eran los Humanos Los gnomos Enanos También Se referían A los O sea A los humanos A los Americanos Vale Los Si no me equivoco Los tauren Representaba A Latinoamérica A los indios A los indios Más bien dicho No a Latinoamérica ¿Y cuántas cajas llevo ya? Creo que ya llevo todas ¿Y qué más? Los orcos Eran los negros ¿Y qué más había? Los troll Que representaban No me acuerdo Pero no sé Que había Algunas razas Que representaban A razas De verdad Y si no No me va a pegar Me va a pegar Me va a pegar A mí No A mí no me pega Menos más Iba a decir ¿Por qué me pega este? Coño Soy gorda ahora Me va a pegar Me va a pegar Ah no No me pega Ah Uf Se ha piado de mí Se ha piado de mí Pensé que me iba a machacarme Te lo juro Te lo juro Que me iba a machacar Ah Qué buena está esta mierda Macho A ver Venga Si sale ahora Ahora que algo Pues a esperar ¿Qué otras misiones Me faltan? Vale Tres Tres de invasión Y luego aquí tengo Dos Ah Aquí hay dos Oh Buena Este cuero burdo Por lo tanto Como soy peletera Lo puedo Lo puedo hacer Una de mojante Una de mojante Mira la cazadora Y la cazadora De demonios Oh Mira Salió Buah No A durar No está durando Nada Visto y no visto Vámonos Vale Siguiente Acá Y a ver Qué pasa en Shadowlands Tío A ver A ver Yo con los cambios Que veo Que dijeron Que la verdad Es que la milizcon La presentaron Fatal Y sobre todo Los traductores Tío Que pusieron Hispanol antes Es como En serio Tío O sea No me entero Nada No sabéis Nada del juego Porque Yo qué sé O sea Una palabra Que era clave Vale De un Tecnicismo Del go Lo traducían Literalmente Y era como En serio Tío No sé O sea Quedé muy Pagué Cuánto valía La No me acuerdo Cuánto valía La entrada Virtual Me quedé Como He pagado He pagado Solo Por los objetos Que dan Porque la Blizzcon Aparte Que mal Presentada Mal Traductores Mal En serio O sea Pero Mal Traductores Tío Es fatal Tío No te enterabas De nada Menos mal Que estaba Con Musca Y me iba Traduciendo Tío Porque es que No me enteraba De nada Me enteré En serio Me enteré Mucho más Me enteré Mucho más Viendo vídeos De youtube Sobre la gente Haciendo resúmenes Y bien explicados Que lo había visto Las conferencias En inglés Que he visto Como lo vi yo Y yo creo que La próxima Blizzcon Igual hasta la veo Así En inglés Aunque yo no tenga Ni puñetera idea Pero tendría Musca a mi lado Para que me vaya Traduciendo todo Aunque me mandara A la mierda Porque si no No me entero Pero como soy yo La que pago La Blizzcon Pues Sí porque Hubo un año Que cuando Todavía no ponían La traducción Que por cierto Mira Si no queréis Pagar tanto Una traducción O lo que sea Coño Al menos Pone subtítulos O sea No pagáis a gente Poniendo la voz No por favor Subtítulos Con subtítulos Ya está Yo feliz De la vida Que me entero Mucho más No No Con los que Contratáis Que no No tienen Ni puta idea De lo Wow Y encima Empiezan Este No sé Qué Cosas Incohentes No sé Cosas incohentes Tío Yo lo veo En inglés No me trae De nada Pero igual Yo es que El inglés Lo llevo Un mal Debería de empezar A A Estudiarlo Un poco más En profundidad El inglés Porque Pillo Muy a cachos Yo Yo Probaba Sacaba Cuando me esforzaba Un poco En el instituto Y demás Sacaba raspado En inglés La verdad No No me esforzaba En el inglés Ni nada Pero Ahora que soy adulta Digo Joder Tenía la mentalidad De una gilipollas Antes Y es que hoy Era como Va Pa' qué Si no voy a viajar No voy a esto No voy a tener Ni un puto duro Ni nada Pa' qué Pa' qué voy a aprender Inglés O sea Era como Pa' qué Ni si no me va a hacer falta Pues También Tenía el ejemplo Del euskera No El euskera Es un idioma Del país vasco De aquí Que me lo Han enseñado Desde Desde que Nací Por así decirlo Y es que Nunca me ha sido Así Todo He cursado En euskera Y demás Y sé el idioma Sé hablarlo perfectamente Y todo Pero nunca me ha hecho falta Para nada El euskera Sí Que un bonito currículo Y demás Pero No me ha hecho Nunca falta Y es como Pa' qué Otro idioma Os cuento mi vida A ver si sale Este de aquí Y ya Con Con este Ya termino ¿No? Oh mira Bueno pues Puedo Puedo coger el ajillo Ya Vean un 425 Oye Pues oye No está mal No está mal Un oficial De la alianza Reúne tropas En las cercanías Evita que refuercen Sus filas What the fuck ¿Dónde coño está? What? ¿Dónde está el oficial? Ah Coño Aquí Madre mía Te invoco mi gato Trampa Para que hables Dos minutos En vasco En vasco no En euskera Es en euskera Eso de hablar En vasco No existe Es hablar en euskera Tú dime lo que quieras Y te lo digo Porque es que Y es que te digo yo O sea Ya lo hablo muy mal Porque llevo Muchos años Sin Sin hablarlo Así que Me cuesta arrancarlo Yo muchas veces Con mi sobrina Le digo Ah pues venga Vamos a hablar en euskera Si practico Vuelvo a practicar Lo que pasa Que a ella Tampoco le gusta Hablar en euskera Por lo tanto Esto es como Vale Pero vale Naiba dusu Euskera Secha de Tendisut Eta Naiba dusu Pues Naidusuna Esa Tendisut Y no me No sé si hablas Entendido una mierda Pero bueno Tú lo que quieras Que diga Yo lo digo Eso es lo que Básicamente he dicho Estoy de vuelta Buenas de nuevo Paco Es verdad Debería de poner Una Cuando También tengo que hacer Los stream Luch Y demás Poner cartas Y una que sea Que durante un minuto Todo lo que tenga que decir Lo tenga que decir En euskera A ver si Hay alguien Que hable en euskera Que me entienda Y al menos No sé No me siento idiota Hablando En otro idioma Que ni Dios No conoce Pero si si Me cuesta arrancar Al hablarlo Porque como No tengo a nadie Con No lo Hombre A mis hermanas Mis hermanas También hablan en euskera Mis sobrinas Pero es que aquí Todo el mundo habla en castellano ¿Eres del norte? Sí De Bilbao Soy de Bilbao No sé Mandamos saludos cariñosos A tus seguidores de la vida He tenido que salir Me he perdido parte del directo No te preocupes Paco Ahí ¿Qué tengo que decir aquí? Vale ¿Qué es eso? O sea Y me voy a poner a hablarlo A ver Venga Voy a intentar estar Un minuto hablándolo ¿Vale? Un minuto A ver si Todo lo que diga Lo tengo que decir en euskera Y me va a costar Un huevo de la leche Porque llevo mucho tiempo Sin hablarlo Pero venga va Dena Dena Euskera Euskera Eseguit Egin behar Dut Obeto es anda Si Baldin Txaketa Agustia Galdu es Aztu 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 Linsait Dena Penchato Beardut Ese les ha tened Dudar Madre mía Ayene Madre mía No Ayene Ayene Ala Alianza Sikina Que tío Me siento muy rara Sabiendo que estoy hablando En algo Que ni siquiera Me estoy sentiendo Pero bueno A ver Parece Checo Quechua Quechua Que coño es eso Quechua es La 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 marca De De Cazdón Me caigo A ver Que Que tengo que hacer aquí Detener Detener Ah Vale Solo tengo que liberar Prisioneros Y yo aquí matando A todo Dios Guay Si si Nosotros También te queremos Pero Es por eso Que no No Esto Si hubiera Aunque sea Alguien Que también Habla de Brusquera Pues entonces Al menos Me No Porque ahora mismo Puedo inventarme Las putas palabras Y es como Pues vale Huela Pero no No estoy hablando En los que era de verdad Eh Que coño tengo que hacer aquí Provisiones de combustible Ah Abajo Vale Ah Me vio Es un lenguaje de origen Indo-europeo Es muy antiguo Eh Realmente La búsquera No se sabe Ni de donde coño Ha salido No Se sabe Eh Hay mucha gente Que lo está Estudiendo Bueno Mucha gente Tampoco Pero que hay muchos Estudios sobre ello Y dicen que En la tierra El lenguaje Más parecido Es el japonés O sea Me dirás tú Que coño De cerca tiene Japón Con Con El País Vasco Así que Dímelo tú Y Y está claro Que mucha gente Le ponen un audio En euskera O sea Un juego ¿No? Le ponen un audio En euskera O en japonés Y la mayoría No saben si es japonés O Hombre Hay gente que no sabe Del idioma ¿No? No saben si es ¿Japonés O euskera A mí si me lo hacen es Ah, esto lo entiendo Pues esto es euskera Esto es japonés Si no lo entiendo Es japonés Y ya está Pero sí, sí Es muy Muy antiguo Se dice que es más antiguo Que el latín Vete tú a saber A ver dónde estoy Vale Voy a hacer esta Ah no Esta es una misión de mundo Pues voy a entregar esto Aquí Vale Oh Va Una mierda de arco Ey ¿Y dónde está Mi 425 Que me van a dar? Joder No me jodas Me han dado algo Que ya tenía bueno Y los a la mierda Horda de mierda Venga, venga Que ya no me queda nada Yo creo que dentro de dos días Ya puedo hacerme los Tandallari Es un pueblo muy muy antiguo Sí, la verdad que sí Bueno, pueblo Es un territorio más bien A la venga ¿Lo conseguiría la primera? Tendría Tendría que haber ido En montura Por si acaso ¿Lo conseguiré? Oh, soy una crack, tío Soy una crack Soy una crack Y ya la última Esta de aquí Ah no, aquí hay dos Vale, pues me quedan Estas dos Ya está Con este personaje Ya he terminado ¿No entro con la de K? Eh, eh, eh Espérate Que he visto un corazón Vale, esto no No, no, no Son corazones de mierda La he hecho con esta, ¿no? Sí, sí Vale Lo sé, lo sé Tranqui, tranqui Ya voy en camino Ya voy en camino Son amigables Cuando no quieren matarte Que buena es Vale Entregamos esta Cole, cole, cole Hijo puta Venga, lanza Lanza, lanza Ah, me voy lejos Entrego esta Vale Vale Tengo que estar esperando Hasta que haga el ataque Para que no me vaya quitando vida Hijo puta No me ha dado tiempo Venga, cole, 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 cole Es un poco Esta misión del mundo Es una mierda Macho Es un coñazo Como una casa Eh, cole, 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 cole Buenas, Bushflit ¿Qué tal estamos? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? A ver Cole, 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 cole Así tengo que estar todo el rato Cogiendo Yéndome Cogiendo Yéndome Y si ¿Me atrevo a coger dos? ¿Me atrevo a coger dos? Ahí, ahí Al límite Al límite Una Y ahora me echará Y dos Completo Venga, venga, venga Venga, venga, venga Y Termine Termine Pero los comerciantes Siempre se quejan Cuando hago eso Vale, pues nos hemos quedado Uh, a dos barritas Solo, eh De subir, eh No está mal No está mal Vamos con la DK Eso tú que no abres Es verdad Llevo mucho tiempo Sin abrir el directo Demasiás Demasiás problemas Demasiás problemas Y demasiada desmotivación En la vida En general Así que Es lo que Lo que toca Cuando uno está en la mierda Pues está en la mierda Pero no, a partir de ahora Voy a estar intentando Estar Más activa Por aquí No, digo No, prometo estar Más asustado Tú, cabrona Eso Que Que eso Que voy a estar más por aquí Pero por ahora No voy a poder ser 100% constante ¿Vale? O sea Ya avisaré por Twitter Como siempre Cuando estoy online Y me Ya A partir de un mes O así Ya Entonces ya sí que voy a empezar A estar más activa En Twitch Está picando el pie Está picando el pie A ver si me llaman Rápido A ver si me llaman Rápido Rápido, macho Y ¿Dónde tengo Vale Ya Vale Venga Soy tanque Me tenéis que llamar Pronto Que Los tanques Estamos Supuestamente Solicitados ¿No? Eso creo Vamos Ahora tú Y la montura Tío Este más Han sacado Ah mira Aquí me llaman Llaman Han sacado Cada dos por tres Más monturas Y cada parche Es que parece Que últimamente El entretenimiento Que dan a la gente Es ser cazadores De coleccionistas De monturas Ay La rata Esto terminaba El día 24 No sé Qué hacer Si pillarme Los seis meses O no No sé Qué hacer ¿Qué hago? Me pillo Los seis meses Y consigo La rata Asquerosa Coladora No sé No sé Qué hacer Ven aquí Coño Más Chau Quietos Vale Nada Que no hay montura No hay montura, gente En Battlefield 0 creo que salió 175 monturas Más de las que tengo Madre mía, tío Se pasan con las monturas Es que vale que está bien Eso de coleccionar monturas y demás Pero es que lo están haciendo tan Así Que ya es que da igual Las monturas tan chulas o difíciles Que hagan todo el mundo O sea, da igual Antiguamente me acuerdo yo Que ver a alguien con el Invencible O con el Tigre de Zulburuk Era Dios, tío Era Dios Ahora cualquier montura vale Ahora cualquier montura vale Porque son todas En fin Bueno, recuerda que a las 5 hay que estar en pie Yo estoy igual Un poco tiempo a cenar y a dormir ¿Eh? Creo que a las 5 hay que estar en pie Ah, vale Ya La puedes pillar por 25 euros Y es mejor Sí, por 25 euros Yo no pago una montura Ni de coña O sea, si me la ponen a 10 euros Pues vale Pero 25 euros Una montura que la voy a dejar tirada ahí Que no la voy a usar ni de coña Porque voy a estar siempre al final Con el Invencible y demás Paso No, pero los 6 meses así comprados Te salen muy rentables Así Te ahorras dinero Y encima te llevas la montura gratis Para las razas pequeñas queda muy bien Lo tengo a las 6 Tengo los 6 meses Sí, para las Es verdad, tío ¿Cómo sería un tabremso? Una rata, tío Pero sí, para las razas Mira, para el vulpera Para el vulpera Que tengo pensado hacerme Quedaría bien Con mi will sacamos en 8 horas La montura del logro La gloria de Will Lear En dicho Un bicho todo raro Lo bueno de tener Gente que conoces en el En el go Yo Empiezo a mirar hermandades Para unirme a una así chula Lo que pasa es que No Por mi horario de trabajo Y no tengo La disponibilidad que quisiera Pues no estoy como para meterme En una will seria Ya en En Shadowlands Sí que me voy a poner en serio Ya Porque ahí Ya Sí que Me voy a poner en serio Con el go Y demás Y Ya a ver si saco algo A ver si saco algo Y sobre todo Buscar una will Que sea amistosa ¿No? O sea Que valore más la amistad Que el propio juego Tío O sea Yo eso He hecho más en falta En los videojuegos Actualmente Tío No sé Que coño pasa Que preferís Un puto Bueno Preferís O sea No os digo a vosotros Digo en general Que se prefiere Un Un pixel de mierda Un equipo de mierda Que es un juego de mierda A una amistad Tío O sea No sé Un tauren Un tauren Que da mal Pero a un goblen Le queda muy bien Ya pero quiero ver El tauren subido En la rata Lo quiero ver Quiero ver Esa verración Ay Dios mío Oh Mira vamos a hacer La esta Vamos a hacer El El boss war Coño Que da dinero Otra cosa Que debería de ir mirando También Como farmear oro Que ya veis Todo el tiempo Cuanto llevo Una hora y media Y no he hecho Nada de valor En el wo Solo más que hacer El tonto Tío Menos mal Que estoy hablando Con vosotros O lo que sea Porque si no Me meto en mis pensamientos Tío y me rayo Estoy en una situación Que en serio Que es como ¿Dónde está el primer puente? Madre mía Joder macho Me pica El pie Un huevo Venga vamos allá Mira que he dormido Siesta Una siesta De unas 3 horas O así Todavía tengo Seminuti Este trabajo Me va a matar Me va a matar Quedamos en Ogrima Y la ves Tengo un paladín Tauro Y me queda Sí Seguro que No voy a grima Hace un rato Y Ahí No me va el botón Ah vale Que no tengo Objetivo Coño Es que bien Me encanta Entrar en esta mazmorra Y no hacer Casina Nada No hay suerte No hay suerte Gente Lo me tocará Me cago en la leche A ver Dónde está Ah mira Ahí está Ahí está El boss Vamos a ello Vamos a hacerlo Con cada personaje Ya también Acertarme rápido Quiero matarlo Mierda Bueno Vale 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 Están esperando Están esperando Pensé que lo acababan de matar Pensar no es Pensar no es bueno Uy Espera Ahora te leo Ahora te leo Pensar no es bueno La vida de actos Es muy dura Demasiado dura Demasiado Demasiado Si todos son problemas Tío Si todos son problemas No tienes ningún problema Punto de apoyo No Todo está mal Madre mía Y lo peor es la soledad Luego al final Tío Lo peor es la soledad Así que gente En serio No perdáis vuestras amistades Valoradla Eso sí Si son amistades de mierda Pues Pues sí Si es una mierda Es una mierda Todo se diga Pero yo la verdad Pero yo la verdad Que con las amistades Yo no sé Nunca he tenido suerte Ala Pues ya tengo Unos 365 de oro más Jejeje Gracias Vale Pues ala Siguiente personaje Gente Tendría que dejar de decir Gente Y decir tigres Ya que sois tigres Coño Tengo que ir Poniéndolo de los puntos Por cierto En el chat Abajo Del chat De Steam Steam De Twitch Hay como un relojito O algo así Si le dais Os da puntos Tenéis puntos Vosotros Ahora mismo Decidme por favor Porque quiero saber Si aunque no lo tenga Puesto Las recompensas Y demás Si os dan Si nos están dando puntos Porque si no Esta noche mismo Bueno Mañana ya Me pongo a ello Porque Es una de las cosas Que quiero activar Cuanto antes Tengo 300 Pero no están subiendo Pero no está subiendo aún Ah pero Pero tenéis puntos ¿No? O sea O sea Que da Da puntos ¿No? Buenas Riles ¿Qué tal estamos? Os un saludo Desde España Perú Perú Gran Perú Oh Me llaman Me llaman Me llaman ¿Dónde puedo ir aquí? ¿Qué tal estamos? Riles ¿Qué me cuentas? Bueno Pues entonces Si queda lo de los puntos ¿No? Vale Eso es una de las cosas Que quería saber Si estaba dando ya Los puntos O no Tengo que mirar A ver Que chorradingas Puedo poner Para canjear Y demás También Tengo que hacer muchas cosas Para stream Tengo que mirar Que se puede hacer Que esto Pero es verdad Que hace mucho tiempo Cuando me iba a poner en serio Con los directos Y demás Miré sobre eso Y que se podían hacer Coins O algo así Los antiguos coins Pero que eran No veía Ninguna guía Como para hacerlos Y demás No tenía ni idea De cómo se ponían Pregunté Y demás Pero nadie me supo decir O no O pasaron de decirme Y ahora que lo ha implantado Bien Twitch Pues Lo voy a aprovechar Si Cuando inicias Te dan los 300 Cuando tengas la recompensa Subirán los puntos Escribiendo en el chat Escribiendo ¿No te dan también Por el tiempo Visualizado? Creo que también Por el tiempo visualizado Te van dando también puntos La participación Y el tiempo de asistir Te van dando 50 puntos Cada tiempo Eso Exacto Eso Exacto Voy a empezar A mirármelo todo bien Me voy a hacer Profesional de Twitch Ni de coña Voy a llegar Pero bueno Al menos diréis Lo he intentado ¿Qué le dan? ¿Qué le dan? Hay que acabar con él Antes de que ataque A la gente de Trussman Venga Dos intentos más Ya me queda Para hacer La montura Del cohete Del amor ¿Sabéis por qué le llaman El cohete del amor? Porque se espuma Igual que el amor Vale Pues ya está Venga Al pícaro Vamos con el pícaro Quiero hacerme Un tela Quiero tener Un personaje tela Pero no Porque triste No Estoy muy triste Últimamente No sé si se nota La verdad Creo que Algunos comentarios Se notan Bueno La cosa es esa Quiero hacer Quiero crearme Un tela Pero no sé cuál Si un brujo Un mago O un sacerdote El sacerdote Me está llamando Mucho la atención En The Burnley Crusader Era main Priest Era main Priest Y fui una de las mejores En un servidor privado Conseguí ser una de las mejores Priest En ese server Ay Qué tiempos aquellos Hace más de 10 años Hace mucho más de 10 años Pues otra vez Hace lo mismo Hacer el Boss Y el Boss World Privado no cuenta Es trampa Oye A ver Ya sé que no cuenta Así en esto Pero Pues es que Mira Eh Degel Ya sé que Los Uy Qué hago Qué hago Qué hago Qué hago Lenny Eh Ya sé que los privados No cuentan Pero Si te soy sincera ¿Te puedes creer Que es donde mejor Me lo he pasado En el Wub En los servidores En los servidores En varios servidores privados Es donde mejor Me lo he pasado Porque en los servidores Porque en el Wub 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 Mierda, me ha suspirado una cosa. Tengo que dejar el stream. Tengo que dejarlo, gente. Así que nada, mañana nos vemos de nuevo, ¿vale? Ya pondré por Twitter si me ha atacado la montura. Cosa que dudo que me toque, pero bueno. Así que nada, muchísimas gracias por haberos pasado y nos vemos en la siguiente. Chao. Chao.